Y buenos amigos, ¿cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Bueno, estoy estrenando mi playera, mi camiseta. Nosotros le llamamos camiseta. Por acá le llaman playera a esta cosa, pero bueno. Es mi camiseta de mi programa, de mi canal de YouTube, de mi fanpage y de mi cuenta en Twitter, Romeo Lemus News. Tenía ganas ya hace ratos de tener una camiseta con el nombre de mi programa, Romeo Lemus News. Vamos a escuchar sus opiniones. ¿Qué les parece estas camisetas? Punto y aparte, señores. Claro, Neto Mason huele sucio, ¿no? Huele sucio. 3.000 toneladas de basura hay en la capital salvadoreña en este momento. 3.000 toneladas de basura que dan testimonio de la incapacidad del alcalde Ernesto Mason para poder administrar la principal alcaldía, la capital, la ventana al mundo de nuestro querido El Salvador. ¿Por qué se da esto? Porque según Ernesto Mason, él puede hacer lo que se le da la gana en la alcaldía de San Salvador. Es decir, que él puede hacer lo que quiera, deshacer y deshacer. Ha despedido trabajadores, ha retenido las cuotas patronales de los trabajadores de la alcaldía municipal de San Salvador. Es decir, las cuotas del Seguro Social, los descuentos que les hacen en los bancos por préstamos personales para poder paliar la situación. Bueno, él se ha metido con todo y no quiere que le digan nada a Ernesto Mason, ¿no? Neto, te vamos a decir algo. Ya pasó ese tiempo donde los trabajadores municipales agachaban la cabeza. Hoy reclaman sus derechos y tienen toda la razón. Si ellos sienten que les está vulnerando su derecho fundamental, es decir, el derecho a la alimentación de sus hijos, pues déjame decirte que puedes esperar lo que sea de parte de los trabajadores municipales que están bien organizados. Ellos no se iban a quedar callados al ver que injustamente estás atropellando los derechos de otras personas, de sus compañeros de trabajo. Y bueno, y entonces obviamente cerraron Mides, el lugar donde el alcalde y muchas alcaldías más de la capital van a depositar los desechos sólidos y se da esta situación. Es la revancha, Ernesto. Es el descontento. Es la forma de lucha que ellos tienen para mostrar que tú no estás haciendo las cosas bien. Para demostrarle a la comunidad internacional que está siendo incapaz para gobernar la alcaldía municipal de San Salvador. ¿Quieren ver un ejemplo de cómo lo rodearon a Ernesto Mason y no lo dejaban salir? Pero mire, se puso impávido, se puso pálido realmente. Comenzó a ver a todos lados para ver por dónde iba a salir porque creyó que se le iban a ir encima a los trabajadores. La verdad es que no sabía qué hacer, Ernesto. ¿Cómo salir de esa? Porque se enfrentó cara a cara con los trabajadores que realmente están molestos por los despidos y por la retención de las cuotas. Veamos a continuación. ¡Espérate! 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 ¡Pague el dinero que nos ha robado! ¡Pague el dinero que nos está robando! ¡Pague el dinero que nos está robando! ¡Espérate! no debería de hablar pero mejor debería de quedarse callado usted debería de quedarse callado aunque aún a su hogar a su hogar a su hogar a su hogar por lo tanto por lo tanto 4, 6 y 8 años y él ya no puede seguir ellos no proponen nada solo quieren escuchar la ciudad quieren dañar en modo caso habría que decirle al presidente que ponga en orden al ministro de gobernación y al ministro de trabajo que son los que están haciendo esto es la gente pagada esa gente no debe ir a la zona y no debe ir a San Salvador lo mencionaba usted y también a Rolando Castro de estar montando una campaña que tiene como objetivo afectar su administración hoy hemos visto la basura regada en todas las calles de San Salvador porque no se está recolectando entonces él decía que esta era parte de una campaña la denominó como sucia ¿qué respuesta tiene usted? bueno yo creo que el alcalde capitalino yo creo que Ernesto Mason debería tomar conciencia de sus responsabilidades y a la vez pues realizar su trabajo yo no tengo más declaraciones yo con una acción de matonería han cerrado el recibidero de Mides específicamente a la alcaldía de San Salvador culpó al candidato de Nuevas Ideas Mario Durán y al ministro de trabajo de nuestro país es decir él cree que ellos son los que están orquestando esta situación en su contra cuando en realidad Ernesto la gente está actuando por cuenta propia porque siente vulnerado sus derechos yo creo que si no hubiese violentado los derechos de estos trabajadores de estas señoras obviamente no hubiese pasado nada pero tú comenzaste a despedir a la gente como que si nada ahí te corrigieron tú dijiste que habían plazas fantasmas no te dijeron usted tiene plazas fantasmas y la novela del no pago para los diputados y los asesores en la asamblea legislativa está que arde también la verdad es que es parte de la agenda que están desarrollando los medios de comunicación y yo quiero contarle aquí en primicia en exclusiva que los diputados se fueron a la Fiscalía General de la República para poner un aviso así es en ellos quizá fueron a decirle al señor fiscal le queremos avisar venimos a ponerle un aviso que no nos ha pagado el ministro de Hacienda que no nos ha querido depositar el ministro de Hacienda nosotros sabemos que ellos tienen dinero hasta para retirarse para siempre ya y entonces trasladaron el circo hasta la Fiscalía General de la República y ahora dicen que hasta van a llevar esto y ahora dicen que van a llevar esto hasta la fase la asamblea legislativa ya presentó hoy en la mañana ya está físicamente presentado el aviso correspondiente que tiene connotación de denuncia y esto definitivamente tendrá que ser reportado por los canales internacionales porque no es ni más ni menos que una extensión de los graves hechos del 9 de febrero esta es una situación en la que se vulneran derechos de los empleados del órgano legislativo por estar incumpliendo sus responsabilidades y usar la retención del dinero para presionar y ese dinero no es del millonario de Bukele muchas gracias presidente muy buenos días primero quiero aclarar que su servidor no votó en junta directiva para que se pudiera denunciar al señor ministro de Hacienda mi persona no votó y no voy a votar en contra de él en segundo lugar la respuesta para pagarle a los empleados no a los diputados está en manos del señor presidente de la asamblea legislativa el diputado Mario Ponce desde el día de ayer si les preocupa el pago de los empleados pidámosle al presidente Mario Ponce que envíe la nota que el señor ministro desde ayer está esperando esa nota para poderles pagar a nuestros empleados pero si lo que les preocupa es que les paguen a ustedes o a nosotros como diputados es otra cosa eso no se va a poder en estos momentos porque no hay recursos económicos en el país por lo tanto yo les pido que hagan el sacrificio por favor colegas por favor guardemos el orden por favor yo les pido que hagan el sacrificio a los diputados de aguantarse un poquito de su salario el país está en una situación complicada y lo menos que podemos hacer colegas por favor lo menos que podemos hacer es un sacrificio como diputados no crean no crean colegas diputados que no están que no están siendo vistos por la población haciendo ese tipo de desórdenes va en contra de ustedes entonces así están las cosas en nuestro querido el salvador y no quiero hablar de apolonio porque apolonio hoy todo el mundo da conferencia de prensa y todo el mundo habla del presidente de la república Nayib Bukele todo el mundo quiere hacerse famoso todo el mundo quiere sacar raja a consta de la popularidad del presidente Nayib Bukele hasta apolonio que era un desconocido dio una conferencia para decir que están siendo acosados que todos los empleados de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos están siendo acosados bueno vamos terminando y antes de terminar quiero decirles que nuestro próximo programa va a ser con la playera blanca aquí está mire aquí está de Romeo Lemus News Facebook Twitter YouTube e Instagram me faltó Instagram acá de las cuatro plataformas que estoy manejando ahora para comunicarme con ustedes pero principalmente estoy utilizando Facebook mi fanpage Twitter YouTube y todas como Romeo Lemus News bueno nos vemos a la próxima un abrazo